Boca analiza en estas horas la rescisión del contrato de Edwin Cardona. Cardona regresará a entrenamientos hasta la otra semana con Boca, lo que después de que se confirmara que Boca no tiene argumentos legales para terminar el contrato del colombiano, ni tampoco multarlo o sancionarlo, Juan Román Riquelme buscó la manera de castigar al jugador. Según informó el diario Antesto, Román le bajó el pulgar y decidió que en el campeonato local no portará este número. Si pudiéramos cambiar los números en la Libertadores, la 10 la llevaría Cardona. Por el torneo creo que sí se podrá modificar, dijo, así las cosas. El volante colombiano seguirá llevando la camiseta 8 con la que venía siendo titular y la 10 que todo el mundo anhela seguirá siendo un premio por el que otros, o hasta el propio Cardona, Si mejora su actitud podrán llevar en su espalda, Riquelme y su pecado mayor, un boca sin 10, círculo azul grande cara asombrada suena raro porque Román es el paradigma del 10. Lo más preocupante, que nadie use esa camiseta tan emblemática refleja el vacío creativo del equipo balón de fútbol Boca Mineiro, más polémica que fútbol. El colegiado colombiano le anuló un gol legítimo al conjunto argentino tras una jugada donde, según él y el VAR, hubo falta. Ante este craso error, la Conmebol tomó la decisión este miércoles. Las actuaciones del señor Andrés Rojas, árbitro principal, y el señor Derlis López, árbitro VAR, designados para el partido, han sido analizadas técnicamente por la comisión, concluyendo que han incurrido en errores graves en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido, dijo el ente, Con un desarrollo discreto, repleto de imprecisiones y faltas, el partido se hizo deslucido, y la última de la noche estuvo en los pies de Haidt que en tiempo adicional metió un derechazo desde la media luna que salió al lado del vertical izquierdo de Rossi, pero el marcador no se movió y la chapa terminó con un cero que deja la serie abierta al desquite. El empate sin goles muda las emociones a Velo Horizonte, donde el mineiro tendrá la ventaja de la localía, pero... El empate sin goles muda las emociones a Velo Horizonte, donde el señor Derlis López, a Velo Horizonte, El empate sin goles muda las emociones a Velo Horizonte, donde el señor Derlis López, a Velo Horizonte,